¿Qué tal? Buenos días. Les saluda Sandra Cervantes en este avance informativo. Ya muy pronto y el día de hoy va a ser la juramentación de Jim McDonnell como nuevo jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles. La alcaldesa Karen Bass presidirá la ceremonia en la Academia de Elysian Park. McDonnell ha señalado que sus principales desafíos serán mejorar el reclutamiento y la moral de los oficiales, así como reforzar la seguridad en la ciudad, especialmente con los grandes eventos de los Juegos Olímpicos y el Mundial de Fútbol que se celebrarán en Los Ángeles en los próximos años. Y buscan a este hombre que intentó robar vehículos a tres mujeres en Los Ángeles. Las autoridades lo identificaron como Maurice La Torre, de 49 años, tras intentar robar vehículos a tres mujeres en un lapso de siete horas el sábado en Los Ángeles. Las víctimas lograron escapar ilesas. Se solicita la colaboración del público para localizar al sospechoso. Y se dio a conocer el borrador de una ordenanza que busca convertir a Los Ángeles en una ciudad santuario. La propuesta prohíbe el uso de recursos personal o fondos de la ciudad para colaborar con autoridades federales en la implementación de leyes migratorias. La alcaldesa Karen Vaz y la fiscal municipal trabajaron en el texto tras reunirse con grupos de defensa de inmigrantes. El borrador aún debe ser sometido a votación, pero no se ha anunciado la fecha. Gracias. 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 Gracias.